Ya sea antes, durante o después, muchos siguen sin entender cómo Lucía, si realmente tan amiga era de Marina, pudo liarse con Lobo. En la isla, sin ir más lejos, vivió en sus carnes algo muy similar, con Lola y Carlos, y se mostró en ese caso muy dolida. Ahora, después de que todo el mundo sepa que está con Isaac, la andaluza confiesa los motivos que le llevaron a dar este paso, pues aunque muchos ya vieron su conexión con el catalán en el reality, Lucía aclaraba en un directo que, aunque no se siente orgullosa de ellos, se habría sentido peor si no lo hubiera hecho. Una manera de anteponer el amor a la amistad que no impide que la propia Lucía aclare que le gustaría tener una conversación cara a cara con Marina, para aclarar las cosas. ¡Gracias!